Aunque son indispensables en casa, no se les da la importancia que tienen. Es probable que las de usted estén arrumbadas en algún rincón, o peor, que ni las tenga. Y en el momento más inesperado, lo va a lamentar. Le hablo de las herramientas básicas en el hogar. Trabajos sencillos en tu casa y no es necesario que hables a una persona en especial, pues tú lo puedes hacer y tengas un ahorro, y así vas aprendiendo muchas cosas. Desde colgar un cuadro hasta reparaciones eléctricas, estas tareas pueden ser ejecutadas por usted mismo, siempre que cuente con los implementos necesarios para ello. Por ejemplo, que tú quieras colgar algún accesorio, algún cuadro, algún reloj, no sé, pues tú ya vas, clavas, sin ningún problema. Incluso también aquí nosotros te manejamos lo que son clavos para concreto, o que si ya se te descompuso alguna silla de madera, algo de madera, pues también tengas clavos para madera, y tú mismo lo puedes hacer. Incluso aquí nosotros te podemos hacer la asesoría en cualquier otra reparación. Si necesita colgar algo más pesado, el taladro es su aliado. No necesita ser especialista en su uso, basta asesorarse sobre las brocas que utilizará y la manera en la que se colocan. Si requerirá de una extensión, adquiera una de uso rudo, que podrá utilizar para otros aparatos. Refrigerador, el horno de microondas, la plancha, porque muchas veces agarramos cualquier extensión y pues no sabemos el riesgo que puede ocasionar el uso de un horno, por ejemplo. Como uso mucho, muchos watts el horno, entonces necesitas una extensión de mayor calibre. Si tú le pones una pequeña, se sobrecalienta la extensión y puedes provocar un cortocircuito. Las herramientas que no pueden faltar en su hogar son martillo y clavos, desarmador y tornillos, pinzas, llave Stilson y perico, para instalaciones de gas, agua o retirar tuercas atoradas. Según la asesoría de nuestros amigos de Ferrepat, el precio de este kit básico tiene un costo cercano a los 300 pesos. Si cuenta con algo más de presupuesto, le sugerimos incluir taladro y brocas, una extensión eléctrica, tijeras y cúter, flexo o metro, cintas de aislar y de teflón, una linterna, cintillos para sujetar y focos de repuesto. Por último, le sugerimos contar con una caja de herramientas. En Ferrepat encontrará una amplia gama de tamaños y precios. Estos artículos deben guardarse lejos del sol, la lluvia y el polvo, pero sobre todo, lejos de los niños, para evitar accidentes. En las imágenes, Álvaro Morales, Liliana Tecpanecatl Suárez, Tribuna Noticias.